Hola soy TFCoyoteF1 nuevamente y vuelvo después de un largo tiempo con un video review y bueno aquí les estoy trayendo otro video review más sobre mis Transformers y en esta ocasión les traigo a la figura Scavenger de Transformers Armada y bueno yo compre esta figura porque la compre en el Persaviovia esta figura la compre porque no encontre ninguna de Dark of the Moon y entonces decidí adquirir esta para tener otra figura más de Transformers Armada y para tener a un Autobot de Armada pero bueno vamos ahora con el video bueno como pueden ver su modo vehículo es un Bulldozer un tractor Bulldozer color verde pistacho muy bonito con colores muy alegres y muy llamativos también podrán darse cuenta que también tiene piezas en morado como aquí, aquí, aquí y también acá y bueno este video se lo dedico especialmente a mi amiga Amapola que espero que vea este video Amapola te dedico especialmente este video review a ti bueno también podrán darse cuenta que voy a dejar la cámara aquí podrán darse cuenta por ejemplo que la pala tiene articulación se puede ir hacia arriba aquí está su Minicon Rollbar que también lo adquirí también venía con el Minicon también venía con el Minicon incluido cuando lo compre bueno como pueden ver Rollbar es un Buggy de playa ahora lo vamos a transformar a modo Robot ahora podemos abrir la cabina y meter a Rollbar y meter a Rollbar en su interior ahí pueden ver que Rollbar está a los mandos de Scavenger ahí está dentro del cockpit de Scavenger bueno y además por otra parte otro detalle que se me olvidó mencionar que a este le faltan acá le faltan los dientes pero y bueno esta figura yo la compré usada muchos de los Transformers que he comprado los he comprado usado muchos los he comprado sin caja y bueno bueno y esto de poner a Rollbar en el cockpit de Scavenger a mí me recuerda los esto a mí me recuerda a lo menos a los Human Alliance que también tienen esa función y ahora vamos a sacar a Rollbar de Scavenger y bueno ahora vamos a empezar con la transformación bueno lo primero es que vamos a separar separar la pala en dos sacamos lo que son sus pies ahora ajustamos aquí ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dar vuelta vamos a levantar los brazos para que no nos estorben y se dan cuenta que también tiene sonido esta figura tiene sonido le damos vuelta y hace sonido ahora ahora estos paneles lo encajamos con aquí ahora ahora vamos con ahora vamos con la otra pierna ahora levantamos levantamos la cabeza bajamos los brazos ajustamos 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 los brazos ahora este panel negro lo levantamos para que se convierta en su pecho y aquí está amigos y amigas scavenger completamente transformado en modo robot bueno que decirle el modo robot es increíblemente hermoso y bueno una cosa que es muy parecido al diseño de la serie animada y también podrán darse cuenta que que ahí está ahí vamos a hacer un acercamiento a su cara es parecida a la de la serie animada también ahí en su pecho ven el símbolo autobot bueno aunque yo sé que originalmente scavenger era un constructicon originalmente en la serie de los 80 scavenger era un constructicon y no un autobot y pertenecía a los decepticon pero ahora para esta línea para armada lo convirtieron en un en un autobot y bueno vamos a volver a transformar a rollbar a su modo vehículo y bueno ahí hay un puerto minicone ahí podemos ponerlo podemos ponerlo en el puerto minicone y bueno podemos ahí hace sonido de que está disparando a su modo vehículo Ahora voy a tratar de sacar al minicón, que es muy duro. Ahora voy a hacer una comparación, por ejemplo aquí lo tenemos en comparación con un deluxe que también es de armada, esta es mi otra figura de armada, aquí lo tenemos en comparación con Cyclonus y podrán darse cuenta que son de un tamaño muy distinto. Y ahora con otro deluxe, la última comparación, Jazz de la película, podrán darse cuenta que son de diferente tamaño también, tal como ustedes pueden ver. Bueno, recomendarlo, si alguien quiere comprar esta figura puede comprarlo, pero eso sí, ahora es muy difícil de encontrar más figuras de armada. Pero si quieren adquirirla, adquiérenla, eso se lo recomiendo especialmente a todos los fans de la serie armada. Y bueno, con esto yo me despido, no tengo nada más que decir, soy TF Coyote F1, nos vemos en otro video review más, chao, que estén bien. Nos vemos, cambio y fuera.